Real life rap y shit, jaja Coyos de seis trelas para el acid, jaja Hey yo, man, let's do this shit one more time for the city Mata el beat, where do I reckon? Where do I catch your body in this bitch, man? You niggas is funny, you niggas is dumb Si salgo a la calle sale el escuadrón Le gustan los talles picantes del bron No puedo dormir, lo cuero rompiéndome el phone Si estoy en tarima y si mala tiene el chavalón Los menores están ready pa' cualquier misión You niggas is dumb Si salgo a la calle sale el escuadrón Le gustan los talles picantes del bron No puedo dormir, lo cuero rompiéndome el phone Si estoy en tarima y si mala tiene el chavalón Los menores están ready pa' cualquier misión Si no es pa' dinero pues yo te rechazo El inlo que tengo adentro del vaso Si no vale la pena no me busco un caso La vida es demasiado corta, no hay tiempo pa' atraso Hay muchos falsos, le das la mano y te mueven el brazo Por culpa de envidia te toca fracaso Por más que yo arranque en adelante siempre le rebaso Noticias se vuelven tu bloque si por ahí yo paso Le doy acciones, yo no amenazo Un peine que coge 50, te juro, te muere del primer plomazo Ellos son mis hijos, los tengo debajo del brazo That's a big fat We give money, we don't give money My niggas is funny, you niggas is dumb Si salgo a la calle sale el escuadrón Le gustan los tallos picantes del bron No puedo dormir, los cueros rompiéndome el phone Si estoy en tarima y si mala tiene el chavalón Los menores están ready pa' cualquier misión You niggas is funny, you niggas is dumb Si salgo a la calle sale el escuadrón Le gustan los tallos picantes del bron No puedo dormir, los cueros rompiéndome el phone Si estoy en tarima y si mala tiene el chavalón Los menores están ready pa' cualquier misión Tien coyotes, free coyotes 6-3, la para de la city Ajá, ay yo Maggi, Sofocke 6-3 I'll be back You know when you hear them, my niggas is us Yo te 6-3, uh La vaina está fresa, nunca está jugada La vaina está fresa, nunca está jugada Yeah, 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 yeah La vaina está fresa, nunca está jugada Me siento vallago, quiero enamorarlo No, 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 no estrea, nunca está jugada Withólkので jure, burning-no, noo, no-no, no, 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 no No, 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 no can si Gracias.